¡Vamos! ¡Chocis! ¡Échense! 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 ¡Permiso! ¡Nos agarró la lluvia! ¡Lo primero que agarró! ¡Alfoncito! ¡Yo no te lo he dado! ¡Échense! 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 ¿Eso es de otro niño? Este es tuyo, dáselo a la nena. No, 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 dáselo a la nena. Dáselo a la nena, dáselo a la nena. No, 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 dáselo a la nena. Mojito, al mojito, al mojito, padre santo. Esto es de la nena, tenía nena. No, 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 no. No, 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 eso es de la nena. Eso también es de la nena. ¿Qué pasó, mojito? No, eso es de la nena. Eso es de la nena. Eso es de la nena. Es de la nena, es de la luna Es de la nena, es de la nena A ver si se lo pasa, Pérez Y además la gana, además la cosita No, así no se tira, así no se tira, esto no se tira Esto no se tira, no se tira, no lo tire, no lo tire Venga papá, no Venga, páratelo a la nena Gosto no, hijo Al bocchito le da la gran felicidad Y lo bueno es que comprenla que no es para él Habías visto la cara que puso Se molestó Este pollo es de la nena, este pollo es de la nena, va que sí, es de la nena, está saboreando mi chiquitillo, sírvale un poco de pollo al chiquitillo, sírvale pollo, se está saboreando. Anda pues, anda pues, anda pues, anda pues, anda pues, se pone feliz, mira, hasta se sienta, eh, nena, vengan a visitarse, no quieren pollo, veníme, 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 van a tomar pollo, no se entiende. Ay, ¿qué te pasó, pues? No, mira, me comí el pollo. ¿Qué te pasó? No se entiende. ¿Dónde? En el camino. ¿Pateaste algo o qué? Agua, mira. Agua. ¿Hay agua? ¿Me vas a dar agua? ¿Me vas a dar agua? Agua. Dame agua, este es mío. Agua. Este es mío. Este es mío, mío. Este es mío, este es mío. ¿Qué es eso? Comiste es pocha y no me diste, va. Está esperando, se puede ver cómo se va a hacer, agua a la boca. Mira, mira. Alfonsito, ¿querés pollo? No. ¿Querés pollo? No, no. Espera, espera. ¿Querés pollo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés? Espera, 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 espera. Espera, mira pues, mira pues, Alfonsito. Está hablando Jorgen, está hablando Jorgen. Oíme, te van a lavar las manos. Mamá. Vamos a orar, vamos a orar, ¿sí? Vas a repetir lo mismo que yo. Vamos a ver. Señor Jesús. Decí pues, si no, no te doy pollo. Señor Jesús. Te damos gracias. Por el pollo. Decí pues. Señor Jesús. Mamá. 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 ¿Qué? Ese niño no era así, mamá. No era así. Ay, mamá, mamá. Padre santo. Padre bendito. Agárrenlo. Se come hasta la mesa, el algoncito. Ajá. Bueno. Vamos a orar. Gracias. Así, así. Gracias. Ajá. Señor Jesús. Señor Jesús. Por el pollo. Por el pollo. Gracias. Gracias, señor Jesús, por el pollo. Gracias. Concho. Muy bien, mamacita. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. Sírvele a los nenes. Gracias. Gracias. ¿Vamos a comer? Chan. No. ¿No crees? Bien. Chan, a comer. Sí, la chana. Vení. Ven a comer, mamá. ¿Ven a mamá? Venga, hombre. Mira la chana para el bienche. Bien, no bien. ¿Qué está pasando, Chan? La misma chana que Juana con vos. Agua. 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 No hay agua. No hay. Agua. No hay. Tienes que ver que no se va a agarrar. No hay agua. No. No. Todos los víveres los... Mira. Agua. 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 Agua, chana. Venía, sentate aquí a la mesa. ¿Y los demás hijos? La verdad que no están. ¿Quién está jugando en el campo allá? ¿Quién está jugando? El varón más grande. ¿Quién es el más grande así? Tiene 14 años. ¿Quién se mete a jugar allá en el campeonato ese? ¿Quién está jugando en el campo? Sí, sí. Ah. Ajá. En el campo de... No, en Nistos. Aquí ve. ¿Nistos, no? Sí, aquí está. ¿Dónde es Nistos? Aquí en el campo de tierra. Ajá. Bueno, yo creo que ya vienen los víveres. Tengamos incaparinas, sopitas, arroz, cereal. ¿Quién está? Eh, una golesinita. Eh, trajimos azúcar. ¿Payacito? Paleta payaso para un poquito. Otra para otra nene. Trajimos arroz. Eh, otro cereal. Trajimos aceite. Tengamos aceite. Tengamos aceite. Tengamos leche. Tengamos leche. Tengamos arroz, sopita, taparina, café, frijolito. Tengamos arroz, azúcar, taparina, frijol, y otra de frijol y su pollito. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno. Gracias. Yo pues quiero comentarles que... que pues nosotros le traemos estos víveres y el pollito. Gracias. Bueno, entonces serían gastados 295 quetzales. 295 quetzales. ¿Qué amando? Esto también se compró. Aquí están estas galletitas también de... Navidad. Ya llena la Navidad, doña Amar. Ya llena. Bueno, entonces fueron gastados 295. Ella mandó la cantidad de 372 quetzales. Ella pidió que le compráramos 300 envíveres y 72 quetzales en efectivo. ¿Quién manda la ayuda, Jiri? Entonces, yo quiero decirle que pues le voy a entregar los 72 quetzales. Gracias a quién ha la ayuda, Cos. Ahorita. Nena. Tranquil. Ok. Ok, my friend. Tranquil, chavo. Tranquil, chavelo. Tranquil, chavelo. Y se mire a la nena, solo se le queda yendo. Puchica, vos ya te terminaste tu pollo. Ah, tu madre. Ya. Ya, Padre Santo. Y ahorita vas por las galletas. ¿Querés más? Va por las galletas. Después, ese. Concha, ese. Bueno. Ayúdame a cerrar. Bueno, le voy a entregar 50... Uno de a 20, 70, espérame, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Y salió otro ahí para el chicle de Alfonsito. Gracias. Bueno. Esta ayuda yo quiero comentarle. Espérate, espérate, espérate. Antes de que te dé galletas, vos vas a decir gracias. Espera, mi amor. Esta ayuda, esto que... El pollo que traje y esto que te traje es gracias a Salvadoreña en Canadá. Decirle gracias a ella que te está viendo ahí. Decir gracias, papá. Poncho. Poncho. Gracias, decíle. Poncho. Gracias. Otra vez. Otra vez. Ponchito. Gracias, decí otra vez. Poncho. Gracias, mi amor. Decí gracias. Ponchito. Decí gracias. Gracias, decí. Ya no hay más pollo. Ya no hay pollo. Ya no hay pollo. Papá, decí gracias. Decí gracias. Gracias. Ahí está. Muy bien, muy bien, Alfonsito. Bueno. ¿Usted, madre, quiere decirle algo a... Una salvadoreña en Canadá? Una salvadoreña en Canadá. Ella no está viendo ahí. Pues yo estoy muy agradecida con ella, la salvadoreña. Estoy muy agradecida con ella que es la ayuda que le mandó. La verdad que es una gran cantidad para mí, pero como le digo yo, es más poquito, es gran cantidad. Yo estoy muy agradecida con ella y yo le agradezco mucho por su apoyo, por esta bendición que me mandó. Pues yo estoy muy agradecida. Dios que le bendiga, Dios que le guarde y Dios que... que le multiplique más esa ayuda que me mandó. Estoy muy agradecida. Gracias con ella y con toda su familia, con su esposo, con su sismo, o sea, o sea, yo agradezco mucho con toda la familia. Soy madre. Gracias. Muy bien, doña Marta. Sí, con ustedes también. Soy muy agradecida. Muy bien. Muy bien. Chiquitines, ¿quieren decirle gracias ahí a salvadoreña en Canadá? Gracias a salvadoreña en Canadá. que me manda a desayudas. Muy bien. Ninguno me puede regalar desayudas sin... ninguno me viene a dar desayudas sin casa. Muy bien. ¿Están chiquitines? ¿Este es Chana? Chana, gracias. La misma Chana que Juana. Chanita, la mamá. La misma Chana que Juana. Es la misma Chana que Juana. Y Ponchito dijo gracias. Ponchito ya está preocupado para devorar más cosas. ¿Quién quiere galletas? Muchas gracias. Mira pues, vamos a darle gracias, señor Jesús. Gracias, señor Jesús. Decid pues, repití conmigo. Por los víveres, por las galletas. Gracias. Gracias. No, mejor esto para mí. Deme a mi, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Vas lo vas a llevar? Deme a mi abuela. No te van a dar. Es el mío. Mucho arreza. Ya, ya comió mucho. Ya, ya va a quedar ya. Ya, pues ya comió. Ya comió bastante. Mejor damos el abuelo. Ajá, para mí. Es el mío. Es el mío. Yuhu, Ponchito es el mío. Mejor se lo damos a abuela. Ajá. O se lo damos a Chana. ¿A quién se lo damos? ¿A Chana o a vos? ¿A quién se lo doy? ¿A quién? Gracias. ¿A Chana o a vos o a Lene? Bueno. ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién se lo damos? ¿Eh? ¿A quién le damos las galletas? Ah, galletas. ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién le damos? Bueno. ¿Ya viste? Será una Navidad muy fría y sola. Vamos a darte una de estas. Una de estas. Dale. Tienes la Navidad. ¿Cómo se dice, papá? Gracias. 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 ¿Eh, doña Marta? No, Marta. Gracias. Lo demás se lo da a suceso para mí. ¿Eh? mira Pantito solo se queda bien bueno bueno Año Mar esto ha sido todo gracias a Salvador Areña en Canadá en Canadá por esta ayudita que le venimos a dejar a Alfonsito pues es muy contento con sus pollitos con sus galletas su encaparina la leche de sus hermanos frijolito arroz azúcar, café aceite de todo un poco verdad para que pues ellas tengan como sobrevivir si gracias esto pues es un esfuerzo que hacen las personas verdad si es cierto como dije mi hijo que nadie nos mandes ayuda y como va Alfonsito con su leche ahi eso casi que ya tiene eso para mañana unos 3d esta vez que usted está antes que pregunta ah le dijeron algo los doctores usted lea ahi yo le iba a llamar pero como yo no le puedo explicar a usted pero ni aunque usted me explique yo no le entiendo esa letra dice padre santo si dice que indición de plant dice de plantillas dice ortopedicas de 12 milímetros milímetros de soporte escafoideo y cuña interna orcalén de 3 milímetros zapatería dice flores a dos cuadras de parque el calvario callejón 2021 entre 20 y 21 avenidas teléfonos 77 ah ya osea que el necesita unos zapatos ortopedicos es lo que yo entiendo ah si el doctor la bien me dijo que yo tenía que llamar un día antes antes de ir ah si para apartar cita un día se me dijo el doctor antes de ir allá a gente llamar bueno yo creo que en estos días se va a viajar a Shela sería bueno que viajemos juntos de una vez de acuerdo si esta bien gracias entonces eh hay que llamar tomarle le vas a tomar una foto a esto güera de aquí vamos a llamar para ver que es lo que nos van a nos dan la cita de acuerdo esta bien gracias va pues entonces eh nosotros pues terminamos el video ahi estamos de TOKYO MOROQUIO pa 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 keema papa pochima hasta la proxima mo Also to la proxima gracias chao chau Gracias.